R.D. Urban's Music Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la cuja y tú, mi muñeca, tú, tú Yo te quiero pa' ver